Alejandrina Varela, directora del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, encabezó el cuarto encuentro con los directores de las instancias municipales de la juventud, el cual tiene como propósito llevar a toda la entidad los programas de apoyo para este sector de la población. Este tipo de encuentros, yo creo que son de los más eficientes que se tienen en cuanto a reuniones dentro del Instituto de la Juventud, porque es el acercamiento con algún enlace municipal de los, en este caso, de 38 municipios que tienen esta figura de director, directora de instancia municipal, para que lleven a cabo políticas públicas, para que aterricen programas en beneficio de la población joven de su municipio. El año pasado cerramos con 51 instancias municipales, hubo cambios de administración, y evidentemente hubo la renovación de todos estos directores y directoras que eran nuestros enlaces. En este momento, al día de hoy, contamos con 38 representantes, estamos buscando llegar a los 20 que nos están haciendo falta, ¿por qué? Porque es tan importante al grado de que el año pasado se llevó prácticamente algún programa, alguna convocatoria, algún beneficio a jóvenes, te lo puedo asegurar, de al menos uno de cualquier municipio. Hubo realmente este impacto. La funcionaria estatal manifestó que lo que más requieren las instancias municipales de la juventud son proyectos de prevención, además del rescate de espacios públicos y programas de financiamiento. Los proyectos y los temas que constantemente los municipios nos solicitan es, de entrada el tema de prevención con alguna plática de prevención de embarazos en adolescentes, de adicciones, de nutrición, de equidad de género en el sentido de violencia en el noviazgo. Constantemente nos están pidiendo este tipo de actividades, incluso la presentación de algunas bandas de rock, nosotros estamos becando, impulsando el talento de los jóvenes para que vean y se presenten a estos municipios y a través de la música estar impactando también con un mensaje positivo. Otro de los temas que también nos solicitan constantemente es los rescates de espacios públicos. Este programa de rescate de espacios es en coinversión con los municipios y lo que se busca es que con la suma de los presupuestos se creen gimnasios al aire libre, se rehabiliten canchas, se pinten, se pongan luces, se pongan palapas en un parque que esté deteriorado. Es decir, si tienen programas, si tienen proyectos, si hay necesidades en lo municipal y lo que estamos haciendo es eso, que tengamos ese enlace para estar atentos de con qué programas hay que ir a impactar dentro de esos municipios. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.